Música Caballito, caballito, caballito ligoyano Hola, mis buenas, mi nombre es Josué Zumbado, soy el director del Instituto de Música Misión y bueno, ahorita estoy pues como encargado del coro de nuestra sede 1 y estoy muy contento por el proceso que estamos teniendo lo más hermoso es cuando ese sonido que emite nuestra voz se convierte en una esencia para hacer establecer un punto de encuentro entre otros seres humanos que lo entonan y lo cambian para alegrar el corazón Cuando las personas se unen a cantar por su bello país a cantar por la gracia preciosa que Dios les ha dado su mundo de sonidos, su mundo de vida se ejerce en una nueva forma porque sientes que lo que sabes hacer lo compartes con otros Es compartir, es reproducir el amor que tú tienes hacia otras personas me acuerdo cuando mi mamá me cantaba, me decía ven cántame esta canción y yo mami pero yo no me la sé, venga suena así, suena así, cántemela, cántemela y esa linda comunicación cuando yo cantaba con ella esa linda comunicación cuando mi abuelita me cantaba y ahora cuando veo a tantas personas que se pueden unir por cantar por educar un poco su voz y lograr hacer algo más hermoso que solamente es hablar, ahora es cantar y comunicar pues algo que también enartezca el corazón de nuestra patria Soy Tico porque cada vez que encuentro a un camino forastero le demuestro mi calor Soy Tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que has mirado mi canción